A ver si te entiendo, proyecto de bonsai. O sea que... ¿Milagro se enojó con vos? Ajá. ¿Pero vos qué le dijiste al flaco ese? La posta. Que ella no estaba enamorada de él. Que estaba enamorada de un palo de escoba. ¿Eso lo dijiste? Palabra más, palabra menos. Como dice Lenzo. ¿Y después qué pasó? Me echó. Vino la miel y me echó, qué sé yo. Te echó. Hizo bien en echarme, porque no sé si tendría que haberme metido, viste, qué sé yo. ¿Sabés una cosa? A mí me alegra muchísimo que te hayas metido. Es más, te veo más alta y todo. Yo también me alegro, amigo. Ahora todo queda en tus manos, ¿eh? Bueno, dale. Rajau te sacó a patada. Sí, espárrago. Lo sabía. Cuando fui al cuarto y no te vi me lo imaginé. ¿Qué te imaginé? Que estabas acá. Pero decíme una cosa, chusma. ¿Qué cuernos estabas haciendo con el oxigenado, vos? Sí, ¿qué te pensaba que hago con el oxigenado, nena? Yo hablo, nada más, ¿eh? Sí, pero hablas de mí. Sí. Bueno, pero... Lo que pasa... Lo que pasa es que vos sos una metida y no se puede confiar en vos. Eso pasa. Cambiá para el cuarto. Ya me vas a escuchar. Mentira. No, por favor. Quiero hablar. Mirá, yo no sé lo que te dijo Gloria. Dejá la Gloria en paz. Quiero hablar de nosotros. No existe nosotros, Ivo. No existe. Mirá, Mili. Yo estuve pensando y... Para mí que vos sabés perfectamente bien de quién estás enamorada, lo que pasa de Sergio te da lástima. No seas guacho. Sergio no se merece a la lástima de nadie. Yo lo quiero. Bueno. Seguí actuando así y te vas a arrepentir. ¿Por qué sos malo? Yo no quiero que sufra nadie. Eso es imposible, Milagros. Además, la primera vez que estás sufriendo somos. Ya te lo dije, abuela. Milagros está confundida. ¿Confundida en qué? No sabe si está enamorada de Sergio o de mí. Mira, yo no sé si estará confundida o si en realidad... Quiere estarlo. Adelante, es ella. Ah, mirá qué bien. Justamente quería hablar con vos. Por favor, ¿no podés dejar solas? ¿Qué zapa? No zapa nada. Porque las cosas no zapan. Pasan. Ya empezó la maestruli. Siéntate. Ya me senté y ahora. Ahora. Ahora me vas a hablar de Sergio y de Ivo. Primero de uno y después del otro. ¿Y por qué? Porque te quiero escuchar. No entiendo. ¿Entendés? Porque escuchándote, entonces voy a saber de quién estás enamorada. Cambio dolor por libertad. Mira, todo lo que te pido es que me hables de ellos. No, no y no. No pienso hablar ni del rubio ni del morocho. Ay, es que te quiero ayudar. Pero es mí, Bolonky. No sea metereta, ¿quiere? Yo metereta. Sí, usted es una vieja metida. Se mete donde no le importa. Pero es que sí me importa. Tenés que decidirte. Y me voy a decidir. ¿Cuándo? ¿Cuándo esté decidida? Hoy. No, hoy no puedo. Porque esta noche tengo que ayudar al Rocky y al Ramón en la bailanta. ¿Ah, sí? ¿Qué tenés que hacer vos en la bailanta? Voy a adivinar el futuro. Sí, ¿por qué te pasa? No adivinas el tuyo. Qué graciosa que está hoy la doñita, ¿eh? No estoy nada graciosa. Pero yo sí puedo saber cuál es el tuyo. No, muchísimas gracias. El cuento de la Cenicienta ya lo conozco. Es muy bonito, pero es un cuento. Ahora sospermita. Metereta. Ya.